En el periodo de enero-marzo de 2013, los viajes de uruguayos al exterior se incrementaron un 45% respecto al warlapso del año pasado. Hacia Argentina viajaron 490.528 personas, lo que significó un aumento del 40% en comparación con 2012, según publica este jueves el semanario Búsqueda. El aumento está directamente relacionado con el tipo de cambio favorable debido a las medidas restrictivas domésticas del gobierno argentino para evitar la fuga de capitales. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, Sergio Bañales, explicó a Subrayado que dentro de ese 40%, un 15% aproximadamente, corresponde a otros destinos de Argentina como el sur, mientras el otro 25% la capital del vecino país. Bañales indicó que Buenos Aires se caracteriza por ser un destino para los uruguayos por el fin de semana, que no pasa generalmente las tres noches. En tanto, ese 15% de otros destinos implican viajes de seis días. El empresario señaló, por otra parte, que en el primer trimestre del año aumentó 10% la venta de paquetes turísticos para argentinos que vinieron a nuestro país. Por otra parte, en el caso de Brasil, aumentaron los viajes terrestres en el inicio de este año porque la conectividad aérea sigue teniendo dificultades. Se requiere un 15% más de conexión aérea en la región, según opinó Bañales. Desde Audavi, se mantienen contactos con distintas líneas aéreas de la región para gestionar la llegada a Uruguay, informó Bañales a Subrayado.